La noche luminosa De mi pepino querido Contemplo la luna y rosa Brillando por los caminos Un rumor de serenata Acariciando el silencio El canto de los amores Que se fueron al recuerdo El canto de los amores Que se fueron al recuerdo Rondan las generaciones Alimentando mi ensueño Con amorosas canciones Añejadas por el tiempo Oración en serenata Y ahí en el altar de mi pueblo Con el eco de la sierra Voy rumiando mil recuerdos Con el eco de la sierra Voy rumiando mil recuerdos Sierra que bordas el verde De este pedazo de tierra Hazle un rincón en tu eco Al patio sentir de mi voz Mi guitarra Oración en serenata Y ahí en el altar de mi pueblo El canto de los amores Amarrados al recuerdo El canto de los amores Amarrados al recuerdo Oración en serenata Y ahí en el altar de mi pueblo Con el eco de la sierra Voy rumiando mil recuerdos Con el eco de la sierra Voy rumiando mil recuerdos Cierra que bordas el verde De este pedazo de tierra Hazle un rincón en tu eco Al patio sentir de mi voz Mi guitarra Oración en serenata Y ahí en el altar de mi pueblo El canto de los amores Amarrados al recuerdo El canto de los amores Amarrados al recuerdo La, 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 la En la noche luminosa de mi pepino querido Contemplo la luna y rosa brillando por los caminos Un rumor de serenata y acariciando el silencio El canto de los amores que se fueron al recuerdo El canto de los amores que se fueron al recuerdo Rondan las generaciones alimentando mi ensueño Con amorosas canciones añejadas por el tiempo Oración en serenata y ahí en el altar de mi pueblo Con el eco de la sierra voy rumiando mil recuerdos Con el eco de la sierra voy rumiando mil recuerdos Sierra que bordas el verde de este pedazo de tierra Hazle un rincón en tu eco al patio sentir de mi voz mi guitarra Oración en serenata y ahí en el altar de mi pueblo El canto de los amores amarrados al recuerdo El canto de los amores amarrados al recuerdo Oración en serenata y ahí en el altar de mi pueblo Con el eco de la sierra voy rumiando mil recuerdos Con el eco de la sierra voy rumiando mil recuerdos Cierra que bordas el verde de este pedazo de tierra Hazle un rincón en tu eco al patio sentir de mi voz Mi guitarra Oración en serenata y ahí en el altar de mi pueblo El canto de los amores amarrados al recuerdo El canto de los amores amarrados al recuerdo La 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 lalai 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oración en serenata y en el altar de mi pueblo, con el eco de la sierra voy rumiando mil recuerdos. Con el eco de la sierra voy rumiando mil recuerdos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.